Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. Dos de los problemas más graves a los que el mundo se enfrenta hoy en día son el sobrepeso y la obesidad. Hoy analizaremos cuáles son sus causas y consecuencias. La vida sedentaria cada vez invade más hogares mexicanos y por ello es necesario crear conciencia para que todos, desde pequeños, aprendamos a llevar una vida sana. ¿Están listos para anotar algunos consejos sobre salud y bienestar? Pues muy bien, es hora de comenzar. Pero antes, escuchemos lo que Ajo Listo tiene que decirnos sobre el lavado de nuestras manos. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a ver el tema relacionado con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad. Al final te haremos preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! Después de ver ambos videos, comenta el contenido con tu familia. Para ello, te proponemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podrías ayudar a eliminar la obesidad infantil? ¿Qué podrían hacer en familia para eliminar la obesidad? A continuación, te presentamos dos videos más en los que niñas y niños como tú se encuentran con algunos retos para cuidar su alimentación y salud. ¿Qué harías tú? Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Pero, ¿qué más necesitaríamos para reducir la obesidad y estar sanos? Veamos el siguiente video. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Y dime, ¿qué te parecieron los videos? ¿Qué más necesitaríamos para reducir la obesidad y estar sanos? ¿Qué deporte o ejercicio te gustaría hacer? En el libro de texto de Ciencias Naturales de Quinto Grado, se explica el tema a partir de la página 10. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Y si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Recuerden que la actividad física diaria, la buena alimentación y el consumo de agua natural son fundamentales para llevar una vida sana y así evitar enfermedades que puedan provocarnos la muerte. Sabemos que es duro decirlo así, pero estamos a tiempo de mejorar nuestros hábitos. Les propongo que hagan un plan en familia para alimentarse mejor y hacer más ejercicio. Les aseguro que no se van a arrepentir. Hemos llegado al final del programa, pero muy pronto volveremos a encontrarnos. Así que, pásenla bien y por favor, cuiden su salud. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Romel Pacheco, clavadista olímpico. Y el día de hoy vamos a hacer un poquito de estiramiento y de ejercicio para continuar con nuestros estudios. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Cambias al otro lado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con el brazo derecho sujetamos la oreja y jalamos suavemente hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Hacia el otro lado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con las dos manos sujetamos la cabeza hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazo izquierdo. ¡Juntamos! ¡A el otro lado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Hacia el otro lado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Movimientos circulares hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Hacia atrás! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos a la cadera y movemos hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Hacia el otro lado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con los brazos estirados vamos hacia el tobillo izquierdo suavemente abatamos y pueden tocar el piso adelante. Si no, hasta donde alcance. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos, cerramos las piernas y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Flexionamos las rodillas. Ocho tiempos igualmente. Chubi, ¿les quiere saludar? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cómo vamos, amiguitos? Van estirando bien. Último ejercicio y terminamos. Venga. Abrimos el compás hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giramos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con eso hemos terminado el día de hoy y podemos regresar a seguir estudiando. Yo soy Romel Pacheco y gracias por hacer esta rutina. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!